Para cerrar, pues vamos a ver a esta señora de oro sólido, cómo se desvivía por este corruptazo, ver para creer. Vean aquí, aquí está oro sólido, que hoy es muy 4T, pero la verdadera riqueza del senador Emilio Gamboa Patrón. Aquí está Nancy, escrito por Nancy Rodríguez, oro sólido, ya sabemos que hoy es súper 4T Nancy Rodríguez, y ahí les ponía también una foto de Nancy Rodríguez con Peña Nieto, al igual que Ciro con Peña Nieto. O sea, ¿por qué se le critica a Ciro foto con Peña Nieto? ¿Y por qué a Nancy Rodríguez no se le critica foto con Peña Nieto? ¿Por qué dicen, ah, es que todos los presidentes se toman fotos con los presidentes del tour? Por ahí escribió alguien. ¿Por qué no dicen también eso de Ciro? Ah, pues es que es normal esa foto de Loretito con Peña Nieto, o Doriga con Peña Nieto, o Ciro con Peña Nieto. Todos los periodistas se toman fotos con el presidente del tour. Por que algún zafado o zafada me dice eso, no, pues es normal, y no hay nada de malo en que Nancy Rodríguez aparezca ahí muy encaramelada con Peña Nieto. Vean cómo se desvivía por este corruptazo de Gamboa. Emilio Gamboa, que es un mafioso de mafiosos, que no se escucha mucho de él. ¿Dónde está la 4T para investigar a este mafioso de Emilio Gamboa? ¿Qué es lo que escribe Nancy Rodríguez? La verdadera riqueza del senador Enrique Gamboa, no es que vaya a dar datos interesantes, no, dice que la familia es la riqueza. Dice, dejar ser y hacer a los hijos es fuente de riqueza y felicidad. No hay que esperar una tragedia para entenderlo. Hay veces que el ser humano muere en vida por no hacer lo que desea, sino lo que le marca la sociedad. Por esta razón, escribe Nancy Rodríguez, deseó contarle la historia enriquecedora y digna de ejemplo de Pablo Gamboa Miner. ¿Quién es Pablo Gamboa Miner? El hijo de Emilio Gamboa, quien desafiando la negativa de su padre, Emilio Gamboa, inició a los 24 años de edad su carrera política en el estado de Yucatán. Y se desvive aquí halagando al hijo del senador Emilio Gamboa. Nada de corrupción, no, aquí no importa la corrupción de la familia, conocida la familia de Emilio Gamboa, de donde tienen tanto dinero. Oro sólido resplandece en este joven político que representa un ejemplo sólido. Escuchen esto. Oro sólido resplandece con este joven político que representa un ejemplo y una esperanza para bien de nuestro país. Esto escribía Nancy Rodríguez. Ahí está. Otra sinvergüenza oportunista. Pues que hoy es muy 4T, por obvias razones. La lana, el billete. Si hay billete, pues cambian. Y para finalizar el programa, cerrar con brocho de oro más evidencia de la hipocresía, de la falsedad de esta nefasta persona. Peña Nieto a la conquista, ándale. Qué conmovedora eres, Nancy Rodríguez. En tu época de lamebotas de Peña Nieto, Nancy Landa. Nancy Landa, perdón, Nancy Landa, no. Nancy Rodríguez, perdóname la vida, Nancy Landa. Nancy Rodríguez. Escribe Nancy Rodríguez de oro sólido. Un Peña Nieto vigoroso y entusiasta en el Consejo Político del PRI Nacional. Vigoroso. Y aquí es Nancy Rodríguez. Esto escribía. Esto escribía aquí. Después de un recorrido entre los militantes del tricolólogo que duró casi una hora, Enrique Peña Nieto dio muestras de su vigor, entusiasmo y buena condición física. Eso es lo que escribía la, hoy, lamebotas de la 4T, Nancy Rodríguez. Escribía. Vigoroso, entusiasta y muy buena condición, el corruptelas de Peña Nieto. Brincó cercas y subió gradas para alcanzar las manos, las manos de los militantes que lo aclamaban. Increíble. Pues ahí, aquí está su admirada Nancy Rodríguez, otrora besamanos de Peña Nieto, otrora besamanos de Emilio Gamboa Patrón y muchos otros senadores, desviviéndose, al igual que Alejandro Armenta, por Peña Nieto. Y, de repente, pues ya vieron la luz. Vieron la luz y se dieron cuenta que vivían en un error. Estaban equivocados. No sabían quién era Peña Nieto. Era ingenua Nancy Rodríguez. Era una niña. De 15 años. Muy ingenua. No le llegaba la información. Solamente veía Televisa. Pobrecita veía Nancy Rodríguez. Una víctima del Televisa. No, pues es que no es que la víctima. Pues sabía dónde estaba la lana. Era de aplaudidora de Peña Nieto. Se acabó Peña Nieto. Ahora nos vamos de aplaudidor de la 4T. Se acababa el gobierno de 4T. Pues ahora nos vamos a aplaudidores de Sheinbaum, Augusto, Adán Augusto, Monreal. Quien sea el presidente o presidenta. Esa va a ser la nueva. A eso se va a dedicar. Nancy Rodríguez. No, Nancy Landa. Como me equivoqué. Perdón, Nancy Landa. Y gracias por el super chat, Nancy. Landa. Y gracias por el super chat. Y gracias por el super chat. Y gracias por el super chat. Y gracias por el super chat.